Fue otro peón. Comí. Torre de 3. Y se rindió Magnus 7. Se rindió Magnus 7. Bueno. Vamos a la 17. Vamos a llegar hasta la 20. ¿No es cierto? Y juega de nuevo con Blanca él. Porque era 8 días parece. Y ahí teníamos duelo teórico de la 2 caballitos. A6 en roque H6. Yo le tomo. Y ahí juega Dama de 1. Le gustaba la variante con Dama de 1. Eso es lo que le gustaba a Magnus. Es 5 acá. Dama de 6. O es la misma. Ah, esta la repetí entonces. Esta es la misma. Sí, es la misma. Esa la vamos a. Ya, eso tengo que. La 16 y la 17 están repetidas. Voy a borrar. Déjame. A ver cómo es esto. Delete chapter. Ya. Entonces. La 17. Vamos. Ya. Y me toca a mí. Juego yo con Blanca. Este es un 4. Ya. Y. Se fijan. Nuevamente cambiando toda la apertura. ¿No es cierto? Dice la leyenda que también jugaste con el personaje legendario. Un siciliano. Siciliano. A veces uno. Mister. Walter. Sean. Brown. Brown. Pero no sé quién era. Brown. La verdad que no tengo. Recuerdo de eso. No. 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 Por lo menos en directo no. Y. A no ser que sea un jugador que no. Que no. Que yo no sabía que existía. O sea. No sabía. Cuál. Que estaba jugando contra el Nick Dale. Pero no sabía. Bueno. C4. D5. Caballo F6. Jaque. Caballo B7. Caballo C3. Y G6. Magnus. Caballo F3. Alfil G7. Y le juego D6. Yo que era una recomendación de. Una partida de Miles con Carpófero. ¿Con quién era? Aníbal. ¿Quién era Blanca acá? No. Si sé quién es. Si sé quién es Walter Brown. Pues bueno. Si. Con la línea con H6. Y todo. Si sé que. Aníbal. Si sé quién es Walter Brown. Y sé que murió de un ataque al corazón. En Las Vegas. Bueno. En una simultánea. Y todo el cuento. No. Si sé quién es Walter Brown. Pero. Y que tiritaba durante las partidas. Y se apuraba de tiempo. Y se hace toda la historia de Walter Brown. Pero no sé quién haya jugado con Walter Brown. Cómo se llamaba en ICC. Por ejemplo. No tengo. Oye. Pero acá. Esta. La perdió Miles. Contra. No me acuerdo si era Carpófero. Pero Carpófero. No jugaba. Estas tonteras. O esto parece. Pero me parece que era. Que era Carpófero. No sé por qué tengo ese recuerdo. Bueno. Acá. Y Magnus en roca. Y yo le como. Y Dama E2. Y le digo. Magnus. ¿Qué tal? Si juego. Yo con peón de más. Y me dice. Ok. Bueno. Oye. Esa que no tengo para aquí. Bueno. Alfil C2. Esa. Bueno. Y ahora claro. Y ahora. Claro. Hago D4. El tipo me toma en B3. Y alfil B7. ¿No es esto? Y me permite. Caballo E5. Atacando F7. Magnus C3. Dice que le cambie. Y yo le digo. No te cambio. Cámbiame por favor. Y yo le digo. Ok. Pero te cambio. El caballo. No en el alfil. Voy acá. Mala. Dama E5. Y ahora tengo. Todo oficialmente. En el aire. Así que no me gusta mi posición. Jugué acá. Vine acá. Que es la buena. Según la máquina. Caballo G4. El tipo. Toma. Y juega F5 buena. Porque la gracia es que amenaza. Toro E4. Y alfil E4. Yo juegué alfil F2. Magnus C3 toma. Come esa mala. Yo como en F5. Y se parece a una igualdad de esto. Yo juegué H3. Prendimos todo. Y nos dimos besitos y tablas una. Salvé la partida ahí. Porque estaba inferior. ¿No es cierto? No. Y vamos viendo. Magnus Blanca ahora. Se fijan como. Lo que les comento. De todas las líneas. Todas las líneas. Cualquier línea. Quiere saber. Quiere saber a qué eres él. Entonces. D5 juega. Acá. E3. Jugué esta. Con idea de no sé qué. Jugué C6. Este tipo acá. En Roque. En Roque. Alfil D6. Y ahora me hace. Esta. Que es una jugada. Rarita. Digamos. Una jugada rarita. ¿Eres teacher? Sí. También soy teacher. Sí. Los que quieran. Mira. Hay unas personas que quieren hacer un grupo. Y los que quieran contactarme. Les dejo mi email ahí. Espera. Pico. Castor. Arroba. Mail. Punto 6. Los que quieran contactarme para un grupo. Me mandan ahí un mail. Y nada. Puedo hacer un grupo ahí. Para hacerles clases y todo. Pero. No quiero hacer tantas clases. Entonces quiero hacer clases solo grupales. ¿Me entienden? Porque si no me la pasaría dando clase. Me da lata. No me gusta tanto. Estar todo el día. Aparte que no me gusta trabajar mucho. Me gusta. Por ejemplo. Esto lo disfruto. Simpático. No hay que trabajar tanto en la vida. Bueno. F4. Supongo que me quiere hacer esta en algún momento. Yo jugué torre 8. Y me jugó dama D2. Y ahora yo jugué F5. Y se jugó la máquina. Ventajita. De las negras. Ya. Caballo G3. Defendí acá. Y esta. Tipo me hace C4. Según la máquina. Mala. Yo le pelo. Buena. Caballo B6. ¿No es cierto? Alfil A2. Torre AD8. El problema es que se quedó con. Con estos penes. Que se los voy a. Se los voy a tocar muy fácil. Porque tengo las dos. Las dos. ¿Cómo se llama? Torre en la columna. Bueno. V4. Esa que yo creo que es para pararse 5 en algún momento. Y empiezo a. El alfil de E3. Ha herido para C7. No para F8. Caballo F2. Cuidado que ahora. El tipo se me puede hacer fuerte en E5. Y si me hace fuerte en E5. Ya la cosa. Cambia. ¿No es cierto? Caballo D5. Y H5. ¿No es cierto? Le jugué. Bueno. Que puede estar bien ese H4. Pero se me quiere hacer fuerte en E5. No jugué tan preciso aquí. H4. Y ahora hice. H3. Mónusete comió. Vine acá. G2. Torre D6. Bueno. Me imagino una torre en G6. Pero todavía no la tengo. Jugó esa buena él. Alfil H7. Caballo G3. Esa no me pregunten para qué. Para algo. Ray H1. Quiere poner una torre en G1. No es cierto en algún momento. Yo torre H6. Ataco H3. Pero. No es que me pueda interesar mucho H3. Poco. B5. Está mejor el blanco. F6. Y ahora. B por C6. Y pierdo. ¿No es cierto? Juego mi A acá. Claro. Ahora. El tipo me dejó a C7. Yo voy acá. D por E5. D por E5. Como acá. Torre C1. Está perfecto. Yo vine aquí. Ahora juego A4. No me pregunten para qué eso. Dama C3 buena. Tocando la torre. Dama E2. Torre B6. Para meter torre B2. Hace esa bastante mala parece. Torre B2. Torre B1. Bueno. Pero todavía está. Está ganado. Fui G6. Tipo alfil F3. Esa. Y esa muy mala. Por torre C8. ¿No es cierto? Torre B2. Viene caballo D2. Alfil E6. Y ahora. Dama H4. Me está ganando. Dama F6. Muy mala. Y se le cayó la torre. Y ahora tiene que hacer tablas. Y tablas. Bueno. Así se salva una partida con Magnus Carlsen. Bueno. Es blitz. Es blitz. Bueno. Y última de esta corrida. Última de esta corrida. Vamos. Y yo con blancas. Caballo por D5. D4. Oye. Está súper interesante. Ayer. No sé por qué. Estuve mirando. Esta. Y la juega. ¿Saben quién la juega? La juega. Bortnik. ¿Saben quién es Bortnik? Ya contéstenme. O si no. No sigo mostrando. No muestro nada. Bueno. ¿Saben quién es Bortnik? Bueno. No muestro nada. Listo. Ok. Se cerró el canal. No saben quién es Bortnik. Se cierra. ¿Tenemos moderador que los expulse a todos? Fuerza Chespi. ¿Estás ahí? Bueno. Bortnik. Tiene una gracia. Bueno. Un gran maestro de 2006. 50. Algo así. Es ucraniano. Y tiene una gracia. Que lo único que juega. Con negras. Es. Bueno. E4. Caballo F6. Y. Se sabe. Todas las líneas. Pero juega unas líneas. Malévolas. De la. De la. ¿Cómo se llama? De la Lekini. Y. Bueno. Caballo Bd7. Bueno. Caballo C3. Y G6. Sí. Pero. ¿Y qué pasa si el pelota se pone así? Bueno. Bortnik defiende esto. Se pone así. Y mala suerte. Y tiene mil partidas. Help. Jimen. Is now. Following. Thank you. For following. Buenas tardes. Mister. Mahon. Bueno. Esta. Esta está súper interesante para ver. Así que. Solamente les voy a dejar. Ese. Ese pequeño. Bueno. Caballo C3. Caballo por D5. D4. Y. Magnus no juega acá. Y G6 juega súper simple. Caballo C3. Alfil G7. Alfil D3. Enroque. Enroque. Y. Bueno. Estoy haciendo E5. Más o menos. ¿No es cierto? Tipo acá. Alfil G4. Bueno. Mira. Yo le hago esta. ¿No es cierto? Tipo E5. Yo voy acá. Tipo come acá. Y yo le comía acá. Torre por B7. Y acá le dice. La buena. ¿Cuál es la buena? Torre B5. Señores. Y se la golpeé. Me acuerdo. Taz. Dije. Magnus. Hizo Torre C8. Claro. La idea es que no puede ser D por C.